Tras los intensos operativos y la presencia policial en el sector de Real de Minas, sobre todo en la zona estudiantil, las personas que habían sido identificadas como promotoras de actos delictivos abandonaron la zona. Los estamos alejando, estamos encontrando que se ha desplazado el hurto hacia otras zonas del sector. Uniformados llegan desde muy tempranas horas de la mañana al sector para evitar riñas y conflictos, en especial entre los estudiantes de los colegios. Sin embargo, los menores han mostrado últimamente un buen comportamiento. Evitar el ingreso de personas inescrupulosas que quieran vender estupefacientes a los estudiantes que allí llegan, sobre todo en horas de la tarde o de la noche. Igualmente evitar el hurto de celulares o elementos que portan los alumnos. En la actualidad se está preparando la realización de un gran evento que convoque a estudiantes de las cinco instituciones ubicadas en la Ciudadela Real de Minas. Con los rectores, con Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría del Interior del municipio de Bucaramanga, hasta con la Secretaría de Tránsito para hacer una actividad conjunta para declarar esta zona como de interés especial. Gracias. 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 Gracias.